¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es toda una historia. Dice que no solo son conocidos porque Hemingway escribió sobre ellos, sino porque ella fue a buscar un amor a San Fermín. Dice que pasó en los 70. Dice que sí, dice más. Vamos a adivinar su edad. Ok, eso es divertido. Dice que lleva unos 30 años yendo, aunque hace algo así como 11 años no fue porque pensó que el trabajo era más importante que la fiesta, pero ha vuelto a cambiar de opinión sobre ello. Dice que no solo es importante ir allí por la fiesta, sino porque... A lo largo de todos estos años ha ido conociendo mucha gente y entonces pues quiere mantener ese contacto y ver por lo menos a toda esa gente una vez al año. Dice que... Dice que le gustaría que toda la gente que se acerca de Pamplona que contactase con ellos porque es increíble pues tener una oportunidad para hablar del running of the bulls y un montón de cosas más. Dice que... Esta lleno de gente... Dice que está lleno de gente... No, te he raro. Qué es la cosa favorita para hacer durante el San Fermín? Ya. Lo que más le gusta es el encierro. Pero lo que más le gusta es el encierro. ¿Y tú? Lo que más le gusta es el encierro. y teniendo diners y bebidas, participando en la pelea de bullfights, participando en el festival. Lo que más le gusta es estar con tus amigos y ir a las corridas de toros. Y dice que los toros están bastante bien. Y dice que le gusta el rojo y el blanco. Me encanta, pero ahora creo que es más interesante todavía de cuando yo fui. Mucha más gente. Ha sido escrita por autores de un calibre extraordinario y toda la gente le gusta eso. Alguien que pensaba mucho, pensó que la fiesta era la oportunidad de reunirse todo el mundo allí en frente de los toros bravos. Diego, Pedro, que es el vicepresidente, y Cecilia. Y yo a mí me encantaría ir únicamente por Miquel, porque Miquel, hermanita, tengo que verlo. O sea, es una cosa impresionante, y realmente me encantaría estar ahí. No he ido, pero espero estar ahí, no creo que este año, pero el próximo año de todas maneras. Ahora, me dice que tengo que sacarme la corbata y me tengo que sacar los tirantes, y tengo que relajarme un poco. Y no sé si aceptarán a alguien de 46 años. Me dice que para ir ahí, como la mayoría del grupo acá del Club Tarino de Nueva York, que es a los 18 años, pero no sé, pues. Bueno, pero lo que importa es el espíritu, ¿eh? Ah, bueno. ¿Tasun? ¿Tasun? ¿Qué es un escapolita? ¿Qué es un escapolita? Mucho bien. Mi favorito de la partida es que hay mucha bebida. Me gusta beber. Le encanta beber. Pero también me gusta la ceremonia y la historia. Le gusta también la ceremonia y la historia. Dame un trozo de cielo, diría, sería Pamplona. Con su corazón. ¿Y qué? Es corazón. Ah, con su corazón. Para mí, San Fermín es como una fiesta bacanal ancestral. Como en los viejos tiempos de los griegos. Y fue increíble. Y mi marido, mi marido, mi marido, me introdujo al lugar en el primer lugar. Ah, su marido le introdujo a los San Fermín. Y la primera vez que estuvieron allí, le propuso matrimonio. Oh, my God. Esto es tan romántico. Él propuso a mí. Y luego, el año 2003, se casaron. ¿Y entonces? En el 2013 se casaron. ¿Dónde? Oh, en realidad, se casaron en el New York Club Taurino. ¿Dónde estamos? Easy, 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 easy. ¿Verdad? Todavía no han dado el chupinazo y estoy hecha polvo. Voy a ver si descanso un poco antes de que empiecen las fiestas porque me estoy pasando un pelo. Bueno, voy a ver si duermo algo.